En las últimas horas una fuerte polémica se ha desatado, luego de que la Conmebol hiciera oficial la mascota para la Copa América Femenina 2022. Y es que, en una mala redacción en sus cuentas oficiales en redes sociales, la Conmebol dejó mucho de qué hablar al presentar a Alma, la mascota oficial del torneo femenino. En medio del sorteo de la Copa América Femenina 2022, la organización hizo oficial la que será la mascota para el torneo de las damas. Se trata de Alma, que según Conmebol, es una perra valiente. Este juego de palabras no cayó bien para los aficionados al fútbol femenino. En redes sociales, muchos usuarios le pidieron a la organización una nueva mascota, con otro animal, y no justamente una perra. La elección de la mascota ha generado numerosas controversias, debido a que la palabra perra, es asociada por muchas personas como un insulto hacia la mujer y algo denigrante. Cabe señalar que la Copa América Femenina 2022, se llevará a cabo del 8 al 30 de julio, en Bucaramanga, Cali y Armenia. Además, otorgará tres plazas para el Mundial de Fútbol de Mayores, que realizarán Australia y Nueva Zelanda en 2023. Cuéntanos en nuestra caja de comentarios, tu opinión sobre la polémica que se armó por la mascota del torneo femenino. Y además, no olvides darnos tu like y suscribirte al canal para ver más contenido interesante. Hasta la próxima. Gracias.